Elizabeth Gutiérrez comparte un video al lado de William Levy y alborota las redes con su mensaje. La actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez está alborotando las redes sociales con el video que compartió este miércoles en sus redes, donde aparece rebosante de felicidad y dando saltitos al lado de su pareja, el actor y productor cubano William Levy. Con la canción Mi persona favorita de Camila Cabello y Alejandro Sanz de fondo, el video muestra a la pareja en una playa abrigado con sudaderas y jeans y sonriendo de oreja a oreja. Entrando el 2024 como me gusta, exclamó Elizabeth Gutiérrez en su escueto mensaje que cierra con un emoji de corazón y una carita pícara con ojos cerrados y la lengua afuera. El mensaje no ha dejado indiferente a nadie y en menos de una hora ha generado ya miles de likes y comentarios, muchos de ellos expresando su dicha por ver a la pareja reunida después de su tormentoso 2023. Y otros compareciéndose de la mexicana, asegurando que William se ve distante en las imágenes e invitando a la actriz a pasar la página porque aún es bella. En los que muchos coincidieron fue en desearle un buen año a ambas celebridades y a su joven familia. El video se desprende de un paseo familiar de William Levy con Elizabeth y sus hijos y cuyas imágenes surgieron durante el día de acción de gracias pasado. En una reciente entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, Elizabeth Gutiérrez dejó claro qué es lo que siente sobre los rumores que rodean a su relación con el padre de sus hijos. Yo creo que lo mejor es el tiempo, el tiempo que ponga todo en su lugar y eso es lo más importante. Nosotros somos una familia normal como todas con altas y bajas.